Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Carlos Anzola y esto es Madrugadas de Oración con la Palabra de Dios. Bienvenidos al inicio de esta semana de oración. Qué bueno estar aquí con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy, muy especial y son la proclamación de los cinco beneficios de la sangre de Jesús. Estamos en medio de una serie de oraciones y es los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Hablamos el día jueves de la sangre que brotó de la frente de Jesús allí en el Getsemaní. El viernes oramos por redención, por la sangre que brotó de la espalda de Jesús a causa del látigo romano. Y allí después de esto necesitamos aprender a proclamar los beneficios de la sangre de Jesús. Mañana continuaremos con el tercer derramamiento, pero es importante que en este punto usted aprenda a proclamar los beneficios de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12.11 dice ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Juan allí en Patmos proféticamente ve cómo los cristianos cristianos que en el tiempo final van a tener la revelación de la sangre de Jesús, van a obtener victoria en su vida. Que no vamos a vencer por medio de otras cosas ni de esforzarnos en nuestros propios medios, sino por medio de la sangre de Jesús. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, proclamar los beneficios de la sangre de Jesús para obtener victoria en todas nuestras vidas. Así que hoy, como dice el pastor Derek Prince, vamos a aplicar la bomba atómica de Dios. Y esa bomba atómica ha estado sin utilizar por mucho tiempo. Muchos cristianos no la saben utilizar, pero hoy usted va a aprender a hacerlo. Y sé que su vida no va a ser igual después de este tiempo. Salmo 107.2 nos ordena, díganlo los redimidos de Jehová. Los que han redimido, han sido redimidos del poder del adversario. Es una orden, prácticamente, de decirnos, proclamen, proclamen. Ustedes han sido redimidos, proclamen lo que Dios ha hecho en sus vidas por medio de la sangre del Cordero. Díganlo, proclamenlo todo el tiempo. Es una oración que debemos hacer a diario, porque el enemigo va a ser ahuyentado, va a ser quebrantado por medio de esa oración. Muchas personas dicen cosas diferentes durante el día. Queca, murmuración. Pero hoy usted va a aprender a decir lo que la sangre de Jesús hizo por usted. Y vamos a aprender los textos bíblicos donde están esos cinco beneficios. Así que acompáñenme. Acompáñenme y oremos juntos. Si tal vez tú eres nuevo en la vida cristian, has llegado hace poco a los caminos de Dios, bueno, vas a repetir lo que yo voy a decir. Voy a tratar de decirlo en una voz pausada y vas a repetirlo para que vayas aprendiendo cómo dirigirte a Dios en oración. Bueno, no con oraciones religiosas ni con oraciones repetitivas, sino con una oración que fluya de tu corazón. Bueno. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de dirigirnos a ti en oración como tus hijos. Hoy venimos a pedirte que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Venimos, Señor, a obtener acceso a tu presencia, no por nuestras obras, sino por la sangre tuya. Nos presentamos ante ti por tu sangre preciosa, por tu sangre hermosa que derramaste hasta la última gota allí en la cruz del Calvario. Pedimos que tu sangre hoy nos limpie de toda maldad, de todo pecado y venimos ante ti a presentarnos y a pedirte, Señor, trae victoria. Trae victoria en cada una de nuestras áreas por medio de tu sangre. Señor, tú nos prometes allí en Apocalipsis 12.11 que venceremos. Cuando oremos con la sangre, vamos a traer victoria. Tal vez tu vida ha sido una vida de derrota. Tal vez has visto retroceder muchas áreas de tu vida. Tal vez hay cosas que se han ido y nunca las has podido obtener. Bueno, eso llegó a su fin porque vas a tener la revelación de la sangre de Jesús. Y vas a aprender a orar con la revelación de la sangre de Jesús. Estás aprendiendo a orar con los cinco beneficios de la sangre de Jesús. Y hoy le vas a decir, Señor, trae victoria. Y le Señor, trae victoria sobre los vicios. Trae victoria sobre el área sentimental. Trae victoria sobre las deudas. Trae victoria, Señor, por medio de tu sangre sobre mis hijos, sobre mi familia. Sobre eso que te estás afligiendo, hoy vas a decir, Señor, trae victoria por medio de la sangre tuya. Dile, Señor, detén la derrota. Detén todo fracaso en mi área empresarial, en mis emprendimientos. Y trae victoria en el ministerio. Trae victoria, Señor, en tu proyecto ministerial. Dile, trae victoria, Señor, por medio de tu sangre. Yo te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Y hoy vas a empezar a reclamar esos cinco beneficios de la sangre de Jesús. Son cinco. Y dice que es la redención, el perdón, la limpieza, la justificación y la santificación. Todos ellos tienen un sustento bíblico. Y vas a empezar a decirle, Señor, hoy quiero pedirte que tú traigas redención a mi vida. Porque está escrito en Efesios 1.7 que en Jesús yo tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la proclamación tiene que ser así. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Ninguna de sus dardos me alcanzará. Sus dardos me alcanzará porque habito en la casa de mi Dios. Repita esta oración con toda la fe que Dios le ha dado. Diga, Señor, yo iré claro ante el mundo espiritual que por la sangre de Jesús yo he sido redimido del poder del enemigo. Ninguno de sus dardos me alcanzará porque habito en la casa de mi Dios. Y va a empezar a proclamar la redención de Dios en su vida. En quien tenemos redención por su sangre, dígalo, en Jesús yo tengo redención por su sangre. Colosenses 1.14 reclamamos hoy esa palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Comience a declarar. Yo he sido redimido. Ser redimido es ser librado de la esclavitud. No sé cuál sea esa esclavitud en tu vida. Declara por la sangre de Jesús. He sido liberado de la esclavitud de las drogas. He sido librado de la esclavitud de la división familiar, del odio entre hermanos. He sido redimido del divorcio. He sido redimido de las heridas emocionales. He sido redimido de la ansiedad. He sido redimido del temor al futuro. He sido redimido de las enfermedades. Vamos a decir Señor hoy vengo ante tu cruz. Y vas a visualizar con los ojos de la fe la cruz del calvario frente a ti. Así se debe orar. Y dile Señor hoy vengo ante ti a declarar. Yo he sido redimido. En ti tengo perdón de pecados. Señor tu palabra dice en Colosenses 1 21 22 que yo he sido redimido. Que en otro tiempo Señor yo era extraño y enemigo en mi mente haciendo malas obras. Pero que ahora yo he sido reconciliado. En tu cuerpo de carne por medio de tu muerte para presentarme santo y sin mancha delante de ti Señor. Gracias Señor. Gracias. Gracias porque tú me has redimido. He sido comprado a precio de sangre. Soy valioso porque tú me has comprado a precio de sangre. Tú te diste a ti mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y purificar para ti un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2 14. Gracias Señor. Dale gracias. Dile Señor yo proclamo y yo lo digo porque soy redimido. Hoy yo digo Señor que tú me redimiste para ti. Tú me compraste para ti de toda iniquidad. Dígale eso Señor. Tú me redimiste de toda iniquidad. La iniquidad son los pecados pasados de nuestros padres que influencian nuestras vidas. Son maldiciones generacionales. Herencias espirituales malignas. Dígale Señor. Tú me has redimido de esa herencia espiritual maligna del vicio. De esa herencia espiritual maligna de la drogadicción, de la división, de la pobreza. Dígale Señor gracias porque tú me has redimido de la división familiar. Gracias porque tú me has redimido Señor de la maldición, de la enfermedad. Esa enfermedad que ha estado en mi familia por años. Dígale Señor a mí no llegará porque yo he sido redimido por la sangre del Cordero de Dios. Dígale Señor gracias. Gracias porque a mí tú me has redimido Señor. Tú me has redimido. Tú te diste a ti mismo por mí para redimirme Señor. Muchas gracias. Gracias porque yo he sido rescatado de esa vana de vivir, vana manera de vivir anterior. Por lo cual recibí Señor de ti una nueva vida. Dígale Señor tú me rescataste. Según primera de Pedro 1 18 19. Me rescataste de mi vana manera de vivir, esa vana manera de vivir que recibí de mis padres. Y yo hoy Señor renuncio a esa vana manera de vivir. No me rescataste Señor con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias Señor. Levanta tus manos y dile Padre gracias por rescatarme de esa vana manera de vivir que yo tenía antes. Dile yo te entrego esa vanidad. Te entrego la pobreza, la escasez, el vicio, el desorden, el tomar decisiones en mi propia voluntad. Yo te lo entrego Señor. El desorden en mis emociones, el desorden en con mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Yo te lo entrego, yo he sido rescatado. El enemigo viene a decirte sigues igual. El enemigo viene a decirte no lo has logrado, no has cambiado, pero hoy vas a proclamar la palabra porque así es que obtienes victoria. No tratando de comportarte mejor, sino proclamando lo que él ya hizo por ti. Vas a decir yo fui rescatado de mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres y fui rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como la de un Cordero sin mancha y sin contaminación. He sido comprado a precio de sangre. Gracias Señor, porque he sido comprado por precio. Glorifico pues a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Dígale Señor, gracias me has redimido. Has redimido mi cuerpo de la inmoralidad sexual. Has redimido mi cuerpo de la ligadura de almas. Has redimido mi vida según primera de Corintios 6 20. He sido comprado por precio. Y lo que debo hacer de aquí en adelante es glorificar a Dios en mi cuerpo. Y declaro que yo glorifico al Señor en mi cuerpo porque yo he sido comprado a precio de sangre. Renuncia a cualquier pecado de su cuerpo. Adulteria, fornicación, pornografía y moralidad. Dile yo glorifico a Dios en mi cuerpo porque he sido comprado en el nombre de Jesús. Hoy declaro que he sido redimido. Yo estaba bajo la ley, pero he sido redimido a fin de que reciba la adopción de hijo. Según Gálatas 4 5. Declaré yo he sido redimido y por eso soy adoptado como hijo. Por ser redimido fui adoptado, recibí la adopción de hijo. No soy extraño, no soy lejano para Dios. Soy cercano como la relación de un padre con un hijo. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vas a declarar el segundo, el segundo beneficio de Jesús allí en la sangre, por la sangre de Jesús. Ser redimido significa que no, que el enemigo no tiene ningún derecho a controlar ningún área de tu vida y que la esclavitud ha sido quitada. El segundo beneficio es el perdón. Sustento bíblico es Efesios 1 7, la segunda parte. Dice en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La proclamación que debes hacer es por la sangre de Jesús. Todos mis pecados fueron perdonados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Eso significa que puedo tener una relación con Dios abierta y perfecta, ya que la deuda del pecado fue cancelada en la cruz del Calvario. Así que hoy vas a proclamar el perdón de Dios sobre tu vida y diga al Señor gracias. Gracias porque por medio de la sangre puedo tener cuentas claras contigo. Tú dices allí en Isaías 1 18-19 que si mis pecados fueran como rojos, fueran como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Que si fueran rojos como el pórpura, quedarán como la lana. ¿Están dispuestos ustedes a obedecer? ¿Comerán lo mejor de la tierra? Dígale Señor gracias. Hoy reclamo esa palabra. Hoy aplico tu sangre poderosa sobre todos mis pecados. Y tal vez te has sentido culpable porque todos tus pecados te acusan. La solución no es comportarte bien. La solución es aplicar la sangre de Jesús y eso va a producir en ti un nuevo comportamiento. Hoy le vas a decir al Señor gracias. Gracias. Hoy vengo ante ti a confesar mis pecados porque tú eres fiel y justo para perdonar a mi Señor. Hoy entrego mis pecados. Dígale Señor hoy te entrego mis pecados y proclamo que tú me has perdonado. Tú me has perdonado Señor. Hoy Señor proclamo el perdón tuyo sobre mi vida. Tú eres ese Padre. Tú eres ese Padre, Señor, que me has redimido. Tú eres ese Padre que me libró del dominio de la oscuridad y me traslado al reino de su Hijo amado en quien tengo redención. Según Colosenses 1.13.14. Gracias Señor. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque tú me has perdonado. Y dile Señor tú eres ese Padre de Lucas capítulo 15 que se abalanza sobre mí para abrazarme. Que te abalanza sobre mí Señor para poder rescatarme y que tú me perdonas. Hoy el Señor le vas a decir, le vas a decir al Señor yo te entrego toda acusación del enemigo y declaro que tú me has perdonado. Proclamo el Salmo 32. Dichoso aquel que se le ha perdonado su transgresión y a quien se le borran sus pecados. Proclame allí el Salmo 32. Diga Señor gracias. Gracias hoy recibo felicidad. Recibo gozo porque mis pecados han sido perdonados. Proclame por la sangre de Jesús mis pecados han sido perdonados. Tus pecados no son perdonados por tu esfuerzo, porque cambies o porque hagas buenas obras. Tus pecados son perdonados cuando los confiesas, te arrepientes y te lavas con la sangre de Jesús. Dile al Señor gracias. Gracias hoy reclamo la promesa del Salmo 32. Yo soy bienaventurado. Yo no soy una persona triste y abatida por el pecado. Yo soy feliz porque mi transgresión ha sido perdonada y cubierto mi pecado con la sangre de Jesús. Gracias. Yo soy feliz Señor porque tú no me culpas de iniquidad y en mi espíritu no hay engaño. Dígale Señor gracias porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado y no hay culpa en mi corazón. No hay engaño en mi espíritu porque la sangre tuya me limpia. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muchas cosas que estaban bien, el pecado las dañó, pero hoy aplico tu sangre sobre mis finanzas para que todo lo que está seco en mi vida reverdezca. Reverdece hoy por tu sangre mis finanzas. Reverdece Señor porque yo he sido perdonado. Reverdece mi relación contigo. Reverdece Señor mis finanzas, mis hijos reverdecen. Toda sequedad de verano en mi vida es quitada, es quitada por la sangre de Jesús de Nazaret. Porque mi pecado te declaré. Yo no encubrí mi iniquidad. Yo dije confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Declare eso. Por el sacrificio de Jesús tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Gracias porque tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Señor. Gracias porque tú me harás entender y me enseñarás el camino por el que debo andar. Sobre mí fijarás tus ojos. Yo no seré como el caballo, como el muro sin entendimiento, sino que yo me acercaré a ti, Señor, voluntariamente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Hoy te adoramos. Bendiga al Señor. Dígale, Señor. Gracias. Hoy proclamo que por la sangre de Jesús todos mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, según Efesios 1, 7, Señor. Gracias porque puedo tener una relación contigo abierta y perfecta, ya que la deuda del pecado fue cancelada en la cruz del Calvario. Tercer beneficio, la limpieza. Dígale, Señor, gracias porque tú me has limpiado con tu sangre preciosa. Y hoy reclamamos primera de Juan 1, 7. Dice que si yo ando en la luz, Señor, como tú, Jesús, estás en la luz. Yo tengo comunión con mi prójimo y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, Señor. La declaración que debes hacer es por cuanto ando en la luz, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de la sangre de Jesús es lo único que hará que yo permanezca limpio en medio de una vida diaria en la cual podría contaminarme. Señor, gracias porque yo ando en la luz. Ando en perdón. Andar en la luz, según primera de Juan, es andar en perdón. Es andar sin ninguna cuenta pendiente con ningún ser humano. Es lo contrario, andar en ofensa. Es lo contrario, andar herido. Es lo contrario, andar ofendido. Vas a decir, Señor, hoy renuncio a cualquier tiniebla en mi vida. Primera de Juan dice que el que odia anda en tinieblas y tropieza. Muchos errores has cometido en tu vida porque andas en odio, porque andas en ofensa. Ya se te convirtió en una forma normal de vivir la vida cristiana, pero eso te hace andar en tinieblas. Puedes ir a una iglesia, puedes ir a un lugar, pero si sigues en odio y en resentimiento, sigues en tinieblas. Dile, Señor, yo renuncio a todo resentimiento, a todo lo que roba la comunión con mi prójimo. Yo lo llevo a la cruz del Calvario. Entrego, Señor, todo resentimiento, todo odio, toda ira hacia cualquier persona. Vas a entregarlo. Vas a decir, yo renuncio a las tinieblas. Tu palabra dice que el que anda en odio y en resentimiento anda en tinieblas, en oscuridad y tropieza. Y al Señor, yo no quiero tropezar más. Yo no quiero andar tropezando. Dile, Señor, yo quiero andar en luz. Yo quiero andar con la dirección tuya. Yo no quiero seguir cometiendo errores en mi vida. Y dile, Señor, hoy yo proclamo que yo ando en la luz porque tú estás en la luz. Yo tengo comunión con mi prójimo. Vas a decirle, Señor, yo desato restauración en la comunión entre mi hijo y yo, entre mis hijos y yo, entre mi esposo y yo, entre mis familiares y yo. Se restaura la comunión, se restaura la unidad por medio de la sangre de Jesús. Y declaro que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora y continuamente, proclame la limpieza del Señor. Dígale, Señor, yo no puedo ser limpio por mis propios medios. Necesito tu limpieza. Necesito la limpieza que proviene de ti, de tu sangre, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy, Señor, obedecemos tu palabra para poder ser guardados del pecado. Gracias, Señor, porque por medio de tu sangre puedo tener limpieza en mi vida, a diario, continuamente. La palabra griega que dice que nos limpia de todo pecado. Esa palabra limpiar está en un presente continuo. Es decir, que Dios lo hace continuamente en nuestras vidas. Y hoy, diga, yo proclamo limpieza en mi vida por medio de la sangre de Jesús. Proclamo limpieza en mis relaciones interpersonales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy proclamo limpieza en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro, Señor, como dice Santiago 4.8, que mis manos son limpiadas del pecado. Que mis manos son limpiadas, que mi corazón es limpiado del doble ánimo y mi corazón es purificado por medio de tu sangre. Según Santiago 4.8, Señor. Hoy reclamo la promesa de Ezequiel 36.25, que tú rociarás con agua limpia y quedaré límpido de todas mis inmundicias y de todos mis ídolos me limpiarás. Dígale, Señor, límpiame de todo ídolo. Le vas a entregar al Señor todo ídolo en tus relaciones interpersonales. Tal vez tus hijos son tu ídolo. Es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Dile, Señor, yo te entrego todo ídolo que he hecho de mi vida, que he hecho de mi área sentimental, de mi matrimonio, todo ídolo que he hecho del ministerio, todo ídolo que tal vez has hecho de las finanzas. Dile, límpiame con tu sangre de todo ídolo. Límpiame de todo aquello externo, ser humano, imagen de la cual yo tengo mi confianza. Dígale, Señor, quito todo ídolo de mi corazón. Reclamo Ezequiel 36.25. Entonces, tú rociarás agua limpia sobre mí. Esa agua es la sangre del Cordero de Dios y quedaré limpio de todas mis inmundicias y de todos los ídolos me limpiarás. Un ídolo es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Es lo que piensas todo el tiempo. Es lo que siempre está en tu corazón. Si no es Dios, dile, Señor, yo te pido, límpiame hoy de todo ídolo por medio de la sangre del Cordero. Todo aquello que está sentado en el trono de tu corazón es quitado por medio de la sangre del Cordero de Dios. Se quitan los ídolos del corazón. Ese ídolo del materialismo es quitado de tu vida. Ese ídolo de esa persona que tal vez amas, que no estás dispuesta a dejar, aunque sabes que no te conviene esa relación de yugo desigual. Dile, Señor, te entrego ese ídolo. Ese ídolo al cual no le puedes ver los errores, pero que los demás te dicen, no te conviene, aléjate. Reclamo el Salmo 24.4, Señor, donde dice, ¿Quién se acercará a tu monte santo? Y dice, el de manos limpias y corazón puro, el que ha alzado su alma a la falsedad. Dile, Señor, trae limpieza, limpieza a mi vida, limpieza a todo mi ser por medio de tu sangre. Gracias, Señor. Hoy reclamo Apocalipsis 19.8, que dice que yo, como parte de tu iglesia, se me ha concedido vestirme de lino fino, resplandeciente, limpio por las acciones justas de los santos, los cuales son el lino fino. Dile, Señor, gracias, porque tú traes limpieza a mis acciones por medio de tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque tú traes limpieza. Gracias. Proverbios 29 dice, ¿Quién dice? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado. Sólo los que se han lavado con la sangre del Cordero pueden decir eso. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Diga, Señor, yo lo puedo decir, porque la sangre de tu Hijo me limpia el corazón y limpia mi pecado. Dile, Señor, limpia mis pensamientos, limpia, Señor, mis emociones, limpia mis decisiones en el nombre de Jesús. Proclamamos Job 33.9, por la sangre del Cordero de Dios, yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Hoy, conforme Isaías 1.15.16, lavo mis manos, limpio mis manos de sangre, quito la maldad de las obras delante de mis ojos, ceso de hacer el mal por el poder de la sangre tuya. Le, Señor, lava mis manos, lava las manos de mis antepasados que han estado manchadas de sangre, por medio de la sangre tuya, Señor. Señor, hoy declaro que toda hipocresía y fariseísmo es quitada de mi vida, Señor, porque yo limpio, Señor, no el exterior del vaso, sino que limpio lo que está dentro, Señor, lo que está dentro de mi corazón, lo limpio por medio de la sangre tuya. Saca de mi corazón todo robo y desenfreno, conforme a Mateo 23.25.28. Quita la ceguera espiritual que trae el fariseísmo en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, todo lo de adentro de mi vaso, de mi corazón, de mi cuerpo, Señor, para que todo lo de afuera también esté limpio, Señor. Quita la hipocresía de mi corazón, no quiero. Declaro, Señor, yo no soy un sepulcro blanqueado, que por fuera luz hermoso, pero por dentro está lleno de huesos y de inmundicia. Yo soy un hijo de Dios y ando en la luz. Declare que usted anda en la luz. Dígale, Señor, yo ando en la luz y en la comunión, no en hipocresía, no en falsedad, no en fingimiento, Señor. Padre, gracias por el sacrificio tuyo en la cruz. Cuarto beneficio de la sangre. Estamos proclamando los beneficios de la sangre de Jesús. Estamos declarándolo, diciéndolo, porque somos los redimidos. Justificación. Romanos 5.9, hoy lo reclamamos, Señor. Estoy ya justificado por su sangre, porque Jesús, porque Jesús murió. Yo seré salvo de la ira del Señor. Estoy justificado en su sangre y por Jesús yo seré salvo de la ira. La declaración debe hacerla diciendo, por la sangre de Jesús he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Confiéselo con toda la fe. Declaré, gracias Dios, porque tú trataste a Jesús en la cruz como si hubiese vivido mi vida de pecado y de desobediencia. Y cuando Dios me ve a mí, Dios me trata como si yo hubiese vivido la vida perfecta de Jesús. Eso es la justificación. Dígale, Señor, gracias porque tú me justificas. Gracias porque tú me tratas como si yo hubiese vivido la vida de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Hoy soy justificado por la fe. Según Génesis 15.6, Señor, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dígale, Señor, gracias. Gracias, yo soy justificado por la fe. Eres justificado por la fe en el sacrificio de Jesús. En la sangre del Cordero de Dios eres justificado. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque según Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. Dígale, gracias, Señor, porque yo vivo por fe. Por fe soy justificado y por fe vivo, Señor. Y reclamamos Hechos 13.39 donde dice que Moisés no pudo justificarnos en la ley. Pero Jesús, por medio de Jesús, quedamos justificados. Que todo aquel que en él cree es justificado por medio de la sangre de Jesús. Dígale, Señor, gracias porque según Romanos 3.24 al 26, yo soy justificado gratuitamente por tu gracia mediante la redención que proveíste en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, fin de que él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gracias, Señor. Yo tengo fe en Jesús y soy justificado por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Tú en tu paciencia, Señor, pasaste por alto los pecados míos del pasado para manifestar tu justicia en este tiempo, a fin de que tú seas justo. Señor, el que justifica, tú me justificas a mí por el sacrificio tuyo. Hoy me apropio de tus promesas. Reclamo Romanos 4.25 donde dice que tú fuiste entregado por mis pecados y resucitaste para mi justificación. Reclamo esa promesa. Tú resucitaste para mi justificación. Tú resucitaste para que yo fuese justificado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Díganle, Señor, gracias. Gracias, yo he sido justificado por medio de mi Señor Jesucristo y tengo paz. Reclame la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Le digo, Señor, reclamo la paz tuya, Señor, sobre mi vida. Renuncio a la ansiedad. Renuncio a la ansiedad de querer agradarte. Dile, yo no puedo vivir la vida cristiana perfecta. Justifícame, Señor. Yo no puedo vivir una vida cristiana en mis propias fuerzas. Sólo tu sangre me da perfección. Sólo tu sangre, Señor, me da perfección en mi comportamiento, Señor. Te lo declaro hoy, Señor, y te doy gracias por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por justificarme. Gracias, Señor. Gracias porque en Adán, Señor, por un solo pecado fuimos condenados. Pero, Señor, gracias porque a causa de Jesús, por el sacrificio de uno, los muchos fuimos justificados, Señor. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinara en vida, Señor, los que reciben la abundancia de tu gracia. El don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Y dígale, Señor, gracias. Porque así como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres, Romanos 5, 16, 18. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Señor, porque por tu sacrificio nos justificaste a todos, quitaste la condenación y tú trajiste, Señor, la justificación. Está escrito, Señor, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, 1. Se quebranta la condenación y viene la justificación tuya a nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias porque tú eres mi justificación, mi santificación y mi redención. Primera de Corintios 1, 30. Gracias, Señor Jesús. Por Dios tú has sido constituido mi sabiduría. Tú eres mi justificación, mi santificación, mi redención, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios, porque yo he sido lavado y he sido santificado, he sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. Hoy lo declaramos, Señor. Declaramos que hemos sido justificados, Señor, por el poder de tu sangre y por eso, Señor, tú ves nuestras vidas y tú nos bendices. Tú dices, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Finalmente, santificación es el último beneficio de la sangre de Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar mi vida mediante su propia sangre, padeció. Declaré eso. Declaré Hebreos 13, 12. Jesús, para santificar mi vida mediante su propia sangre, padeció. La proclamación es por la sangre de Jesús he sido santificado y apartado para Dios. Eso significa que la santidad, la cual es una cualidad única de Dios, sólo la podemos recibir por medio de la sangre. Cada día aplicada surte un efecto santificador en nuestras vidas. Dele gracias al Señor y dígale, Señor, gracias porque tú santificas mi vida. Gracias porque tú traes santidad a mi vida y traes victoria por medio de la sangre del cordero. Gracias, Señor, tú traes victoria en mi vida. Tú traes victoria por medio de la sangre tuya, Señor. Y hoy vas a declarar, tú me santificas, Señor. Tú santificas mi vida, Señor. Dele gracias. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú has dicho, anda delante de mí, se perfecto. Le dijiste a Abraham en Génesis 17. Sólo tu sangre me hace andar en perfección, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú dijiste allí en Levítico 11, 44. Todos ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. No se contaminen. La única forma de cumplir este mandamiento es con la sangre de Jesús. Hoy tomamos la sangre del cordero y la aplicamos en nuestra vida, Señor. Y declaramos somos santos porque tú eres santo por la sangre de tu hijo, Señor. Gracias. David dijo allí en el Salmo 51, 10. Crean mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuevo un espíritu recto dentro de mí. Señor, hoy yo declaro que por tu sangre tengo un corazón limpio, Señor. Un corazón recto y santo. Tú santificas mi vida. Dile, Señor, hoy me acerco, por la sangre de Jesús a tu santidad perfecta. Y te pido, imprégname de tu santidad. Dile eso. imprégname de tu santidad. Impregna mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes. Impregna, Señor, todo mi ser con tu santidad. Todo lo que soy, Señor, con tu santidad. Imprégnalo hoy, Señor. Y desarraiga todo pecado de mi vida con tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice allí en Isaías 1, 16. Lávense, límpiese, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacerlo malo. Dile, Señor, hoy aplico tu sangre sobre mi vida para que tú no veas mis pecados. Son cubiertos y son santificados mis pecados. Dile, Señor, gracias por santificar mi corazón. Tu palabra dice allí en Mateo 5, 8. Felices, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dile, Señor, gracias porque de aquí en adelante te veré. Por cuanto tengo un corazón limpio, por la sangre del Cordero, te veré obrando. Dile, tú obrarás en mis finanzas. Te veré obrando en mis hijos. Te veré obrando en mi casa, Señor. Te veré obrando en mi hogar. Te veré obrando, Señor, en mis finanzas. Te veré obrando en mi empresa. Declare. Dile, Señor, yo te veré obrando porque mi corazón ha sido limpio. Te veré obrando, Señor, en esta enfermedad que ya no es mía, que tú la llevaste en la cruz. Señor, te veré obrando en esa enfermedad, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú obrarás, que los limpios de corazón te verán a ti. Y declaro que soy limpio por la sangre del Cordero. Soy feliz porque tu sangre me limpia y te veré obrar. Reclamo tu promesa. Dile, Señor, quiero verte obrar. Dile en qué cosas tú quieres verlo obrar. Dile, Señor, yo quiero verte obrar en mi estudio, en las becas de mis hijos, en el pago de esta deuda. Dile, yo quiero verte obrar en mi área sentimental. Si eres soltero, dile, yo quiero verte obrar, Señor, en el cambio, en mi esposo, en mi matrimonio. Dile, yo quiero verte obrar en mi trabajo, en mis finanzas. Quiero verte obrar. Tu palabra dice, Señor, en Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La única forma en la cual puedes ser perfecto es por medio de la sangre del Cordero que te santifica. No hay otra manera. No existe ninguna otra manera de que seas perfecto y que recibas la perfección del Señor en tu vida. No existe. No hay otra forma. Dile, Señor, hoy yo te entrego toda forma mía, personal, humana de ser santo. Solo puedo ser santo por medio de la sangre tuya, Señor. Juan 17, 19 dice, yo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Juan 17, 19 dice, Señor, santifícame con tu palabra. Y hago el compromiso de todos los días ir a tu palabra para que tu palabra me limpie, para que tu palabra me santifique, Señor. No puedo ser santo en mis propias fuerzas. Solo con tu sangre, solo con tu palabra me puedes santificar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Y hoy vas a reclamar Romanos 6, 19. Dígale, Señor, hoy presento mis miembros. Así como los presenté un día para el pecado, hoy los presento como sacrificio delante de ti. Presento mis miembros para servir a ti, Señor. Presento mis miembros, Señor, ahora para practicar la santidad, según Romanos 6, 19. Presento mis miembros para servir a la justicia. Dígale, hoy presento mis miembros a ti, Señor. No al pecado, no a la maldad, no a la inmundicia, no a la inmoralidad. Presento mis miembros para ser utilizados por ti, para predicar, para sanar, para orar por otros. Dígale, Señor, gracias, porque según Romanos 6, 22. Yo he sido librado del pecado y he hecho siervo de Dios. Y digo, ya tengo como fruto la santificación y como meta final la vida eterna. Reclamamos, Romanos 6, 22. Dígale, Señor, gracias, porque hoy tengo como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Proclame victoria. Dígale, Señor, yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Proclamo victoria en mi vida espiritual, victoria en mis finanzas, victoria en mi hogar, victoria, Señor, en los desafíos personales que tengo, victoria sobre mis hijos. Son libres en esta hora. Victoria en mi hogar. Soy libre de las deudas. Victoria sobre la ruina y la escasez. Declaro victoria sobre los trastornos emocionales, la tristeza, el pecado, la condenación. Diga, declaro victoria total sobre mi vida. Yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Hoy lo digo. Hoy confieso lo que Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Hoy aplico la bomba atómica de Dios, que es la sangre de Jesús en toda mi vida. Y todo es orden es quitado y todo es orden es quebrantado. Y el orden de Dios viene y la bendición de Dios viene sobre mi vida. Señor, reclamo la bendición tuya, Señor, sobre mi hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo. Dele al Señor gracias. Gracias, Padre. Precioso Espíritu Santo, gracias por acompañarnos esta mañana a orar. Nos estás enseñando a orar. Gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, por esta mañana. Adórele en esta mañana en sus propias palabras. Dígale, Señor, gracias por enseñarme los beneficios de tu sangre. No lo sabía. No sabía que tu sangre había conseguido todo eso para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto ha sido Madrugadas de oración con la Palabra de Dios. Si usted tiene una necesidad, por favor, déjela allí en los comentarios. Si tiene una necesidad personal, déjenla. Y hay algunos hermanos que también nos están ayudando a orar. Y durante el día vamos a estar pasando para poder orar. por sus necesidades. Si le gustó el video, déle like, por favor. Suscríbase al canal, active la campana, compártalo con otra persona que necesite aprender a orar, que esté pasando por un momento difícil. Dígale, únase todos los días en estos tiempos de oración. Invítelo para que venga a Madrugadas de oración y para que pueda venir a buscar de Dios. Todas las mañanas los esperamos aquí. 4 de la mañana, de lunes a viernes, estamos buscando de Dios. Los días miércoles los espero en directo, en vivo, para tener célula en línea. 10 de la noche, hora de Colombia. Los sábados estamos teniendo algunas lecturas, estamos transmitiendo células en línea del año pasado, que fueron de bendición. Esta semana tenemos el sábado una transmisión especial sobre la familia. No se lo pierda, a ver, sanidad interior para las familias. Y el día domingo hay un nuevo programa que lanzamos y es Recomiéndame un libro. Es un podcast que hice hace tiempo y lo quiero compartir con ustedes. Y estamos compartiendo unos libros espectaculares que para mí han sido de bendición y sé que para ustedes también lo van a hacer. Los que les gusta la lectura, ahí está. Y los que no les invito a que adquieran el buen hábito de la lectura. Eso es básico en un discípulo de Jesús. Ser autodidactas y leer. Si usted tiene una necesidad, tiene que leer. Estamos viendo el libro Siete pasos para vivir un matrimonio de éxito. Siete pasos para tener un matrimonio de bendición del doctor John Gottman. Es espectacular. Son dos programas. El día de ayer estrenamos el primero, por si usted lo quiere ver o lo quiere oír, si no lo oyó al día de domingo ayer. Y este próximo domingo vamos a tener la segunda parte. Es espectacular. No se pierdan los podcasts de Recomiéndame un libro. Bueno, Dios los bendiga. Que tengan excelente día y que la mano de Dios esté con ustedes. Y recuerden que ustedes tienen victoria por medio de la sangre del Cordero de Dios. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.